Te lo quieres instar, pero por otra cuenta de tus historias Como me lo logré, no se pa' qué, si me lo sé a memoria Me hiciste extraño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Ando, es complicado, lo que hicimos me gusta recordar Ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Y ayer se va de las piernas, solo supiré Pero limpia y es que me cuide Porque ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Y ayer se va de las piernas, solo supiré Que no limpia y es que me cuide Me sirve otra que se pare que a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamoré de dar lo mismo que me hiciste a mí Y me enseñaste a nombrar cualquiera Y también como no quiero que me sientas Y vamos frente a una relación de dos Y perdón y el amor adorado a Dios Dije que soy de la vida de ti Y yo ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Y me diría que va de las piernas, solo supiré Pero limpia y es que me cuide Porque ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Y me diría que va de las piernas, solo supiré Y yo ando mareando por las calles que me besaste Y yo ando mareando por las calles que me besaste Y yo ando mareando por las calles que me besaste ¿Qué te veía? ¡Vale!